Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos de Multimedia 7? Bienvenidos a mi canal, yo soy Angélica Palacios y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que dejó ya públicamente sobre la mesa Niurka Marcos. Niurka reveló que el padre de su hijo mayor la trató muy mal, la golpeó, la jaló de los cabellos e incluso dijo que intentó estrangularla, así de fuerte está esto. ¿Saben qué pasa? Que con toda esta ola en apoyo a las mujeres por la violencia física y psicológica, ahora Niurka presentó su calendario 2021 y ella es polémica, ella no tiene filtros, ella dice las cosas como son, pero también es inteligente y es prudente con algunos temas. Y yo hoy quiero compartirle a usted que esta información yo la sabía desde hace 15 años. Tuve oportunidad de entrevistarla cuando yo estaba en Televisa trabajando, fui a hacerle una entrevista bastante larga porque íbamos a hablar de los episodios de su vida y fue un reportaje extenso sobre su salida de Cuba, de hecho viajé con ella a Cuba, estando ella en Mérida, cómo fue que creció como bailarina, después Juan Osorio la apoyó, en fin, fue una cobertura amplia. El tema es que fuera de cámaras ella me contó esta situación que hoy lo hace público y yo lo guardé porque dije, no me lo está diciendo frente a la cámara y no tengo autorizado decirlo. Y la verdad es que siempre se los he dicho algo más por lo que callo que por lo que digo. Y hoy que ya lo hizo público, por eso se los comparto. Ella lo comenta, su hijo mayor pues lo tuvo siendo muy jovencita y el padre de su hijo fue muy, muy violento con ella. Pasó episodios bastante tristes. Ella no ahondó en esos detalles. Ella dice que ya perdonó porque siempre hay que perdonar a las personas. En esta ocasión que lo ventila, nada más dejó como en la mesa que ella dice, todas las mujeres hemos vivido violencia y yo viví la violencia del padre de mi hijo y lo reveló su hijo Kiko, que es el primogénito. Dice que no lo justifica al padre del hijo, pero que era muy joven. Y ella cuando quiera soltarlo, lo va a soltar si quiere ahondar en el tema, pero al parecer no, porque lleva ya muy buena relación con los padres de sus hijos. Ella, usted sabe, tiene tres hijos. Es Kiko, Romina y Emilio. Cada uno con padre diferente. Y hasta el día de hoy, ya 2020, finales de 2020, ella decide soltarlo y compartirlo con el público. Cuando yo la entrevisté, ella me dijo, Angélica, no quiero tocar y ahondar en este tema porque me duele, porque me pueden ver a mí que soy de un carácter fuerte, rudo y explosiva. Pero en ese entonces, Niurka, pues era más jovencita, más inexperta, más frágil. Y dice, ahora la Niurka que ves enfrente de ti se echó dura y de todas maneras tiene un corazón blandito. Pero la vida, los años, las experiencias me ha moldeado de esta forma. Y se le respeta a Niurka en ese sentido, porque si una mujer no quiere hablar de un episodio que la lastima, que la lastimó, como en este caso, hay que respetarlo. Y eso fue lo que yo hice. Cuando hablamos, yo publiqué todo lo que me dio frente a la cámara en esa entrevista. Y esto que me lo confió fuera de cámaras, dije, pero ¿cómo Niurka? ¿Y cómo salió de eso? Pues salió porque es muy trabajadora, porque siempre quiso brillar en su ambiente artístico en Cuba. Bueno, fui al Tropicana, a este hermoso lugar en donde los cubanos, la verdad es top, 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 bailarines, cantantes, todos artistas. Y Niurka me llevó a ese lugar. Y entrevisté a muchas personas que realmente habían trabajado con Niurka desde sus inicios, sus maestros, sus coreógrafos, ese escenario. Y la verdad es que ella es muy querida y respetada en Cuba. Y hablé de cómo ella transformó también su cuerpo. Porque es muy bella, tiene un rostro precioso. Pero también era disciplinada con la alimentación, con el ejercicio, con el baile. Ella en un principio quería brillar en Cuba, pero llegar a Tropicana, que es uno de los escenarios más importantes en Cuba y reconocido en América Latina como el nido de muchos bailarines, cantantes y gente que triunfa allá a nivel internacional. Pues Niurka quería que lo conociera y quería que en este reportaje apareciera. Y fuimos, y vaya que vestuarios preciosos, impactantes, con plumas, con lentejuela, con todo esto que ahora vemos, perdón, a Niurka con las pezoneras, ella ya las usaba en Tropicana. Tiene una historia bastante interesante. Una mujer que luchó para tener estabilidad económica, lo logró. Hoy ya radica en Mérida, Yucatán, un lugar en que también ella quiere mucho. Y vino aquí a la Ciudad de México para hablar de su calendario 2021. Un calendario que realmente va a mostrar a una Niurka en un semidesnudo. No crean que la va a ver completamente desnuda. Aunque Niurka pues ha hecho varios calendarios. De hecho, fue una de las cantantes, actrices, que rompió con todos los, pues, todos los moldes que había para un calendario. Ella se mostró, posó, y bueno, yo recuerdo en ese entonces que rompió incluso ventas del calendario. Porque todos los señores, principalmente, los talleres mecánicos, en todos, en todos los talleres mecánicos estaba el calendario de Niurka. Y ahora, en 2021, pues, regresa con este calendario que ella le dio mucho. La gente, me acuerdo perfecto, que incluso ella firmaba los calendarios y se iba ahí, fue a regalarlo a talleres mecánicos. Y aquí estoy, muchachos. Bueno, imagínese, tremendo regalo para los señores. Así de, ay, una foto contigo, claro. Otra foto, claro. Y esta tú la pones así de cuerpo completo aquí en tu taller, claro. Bueno, vaya aventuras que Niurka ahora dice, ya pasé el quinto piso. Tiene 50, 52 años. Se conserva bastante bien. Y también le echó sus perradas a Ninela, Giovanni, a Liz Vega, que es también cubana, pero le echó unas perradas diciéndole que tenía la boca bastante grande. Y le dijo, ay, que hasta le dijo, tienes una boca que parece tutí. No, bueno. Se va a armar la rebambaramba, porque Niurka por eso tiene el título de La Mujer Escándalo. Y recuerdo que años atrás también era La Mujer, que el ritmo lo hace sensualidad. Una mujer que baila extraordinariamente, que brilló mucho en la obra de teatro aventurera. Así es que felicidades, Niurka. Chula, tú, muy bien. Qué bueno que saliste adelante después de estos malos episodios en tu vida. Qué bueno que también lo puedes compartir hoy, ya sanada y perdonando a las personas 2020, diciendo, yo viví también ese tipo de violencia. Qué bueno, Niurka. Felicidades. Ojalá vendas muchos calendarios. Ver ahí. Ahora, fíjense, muchos mecánicos en fin de año, pues están trabajando, reparando autos, porque ya saben las salidas a carretera, pero ahora con este tema de la pandemia, que no podemos visitar a nuestros seres queridos, pues entonces qué mejor regalo que llegue Niurka en calendario para recibir 2021. Hasta aquí la información. Yo soy Angélica Palacios. Gracias por suscribirte a mi canal, a Multimedia 7, y también Multimedia 7 crece, y tenemos dos nuevos canales. Suéltalo aquí y Angélica Palacios Real. Te mando un beso. Gracias por acompañarme en cada video. Adiós. Adiós.